No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destrozas cada rato el corazón Amargado salí a buscarte pa' tu casa Y en el camino me han metido un pecozón Y era otro que quería la malvada Se mandó para acecharme en el camino Y me han metido ese tablazo en la cabeza Que casi mente me ha matado ese mangrino Y así no se vale Mano eso Juan Carlos No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destrozas cada rato el corazón Amargado salí a buscarte pa' tu casa Y en el camino me han metido un pecozón Y era otro que quería la malvada Se mandó para acecharme en el camino Y me han metido ese tablazo en la cabeza Y para que se desde el camino de la cabeza La malvada viene a la cabeza Y maquinaión La malvada viene a la cabeza Te vas a comprar, se tiene de un palo más de rico Te vas a comprar, se tiene de un palo más de rico Oye, de prodigio Te vas a comprar, se tiene de un palo más de rico Te vas a comprar, se tiene de un palo más de rico Te vas a comprar, se tiene de un palo más de rico Te vas a comprar, se tiene de un palo más de rico El prodigio 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 El prodigio